Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, don Isaac, ¿qué peculiaridades encontró usted en ese famoso parte de guerra firmado en ese palacio de la isla de Burgos? Bueno, pues quizás la peculiaridad más importante pudo ser que hasta ahora pensábamos que se había leído en Radio Castilla, que era la emisora de radio que ocupó, Radio Nacional de España, para los partes, y hemos descubierto que no fue en ese lugar, sino en otro lugar también céntrico, en Burgos, que era el monasterio de San Agustín, para que nos entendamos, donde se instaló Radio Nacional de España y donde se leyó. Pero lo curioso de él parte, lógicamente, es que se redactó en el palacio de la isla, que es lo que viene a colación con lo que tú acabas de anunciar, Javier. Usted ha escrito un libro justamente sobre ese edificio que ahora alberga la Casa del Español, en concreto, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. ¿Qué nos puede decir de ese palacete? Bueno, pues que es un palacete que tiene su origen en la compra que a principios, a finales del siglo XIX, 1883, una familia adinerada de Madrid, los Muguiro, compran en Burgos, porque todos sabemos que en Burgos el verano es fresco, es muy agradable, y estos terratenientes y estos acomodados madrileños, pues, venían a veranear a Burgos. Entonces, edifica un palacio, un palacio que además viene a ser, o era entonces ya, y lo veo que ahora también, un palacio del sueño, o sea, tipo a los grandes castillos ingleses, de estilo, pues, neorromántico, con una torre que tú conoces, claro, perfectamente, una gran extensión de terreno alrededor. Bueno, un sitio, un lugar único para que después de… ya cuando pasaron unos años, ¿no?, lógicamente, estamos hablando de su fundación en 1863, luego tiene una visita real a raíz del accidente de Quintanilleja en 1891, pero luego, en la Guerra Civil, la señora viuda de Muguiro se lo cede a Francisco Franco para su residencia, y desde 1937, el 10 de agosto exactamente, Franco dirige la contienda, dirige la guerra, desde ese palacio de Burgos hasta el 18 de agosto de 1939, en que, una vez ya acabada la guerra, regresa a Madrid. Ahí en ese palacio estuvo viviendo Franco con su familia, convivió también con su cuñado, Ramón Serrano Súñer, y con su familia, estableció también el alto Estado Mayor, y justamente en ese palacio, el pasado viernes, usted pronunció una conferencia titulada La masonería en Burgos, en la República, y en la Guerra Civil, la Logia Libertador 33-36. Usted estuvo hablando en esa conferencia de la figura de Julián Peñalver Hortelano, y de la implantación y posterior desaparición de la única logia masónica que ha existido en Burgos, ¿no es así? Sí, sí, correcto. Precisamente contábamos en ese momento que Julián Peñalver Hortelano, que había sido director de la prisión de Badajoz, y anteriormente de la de Puerto de Santa María, en Cádiz, pues es trasladado a Burgos. Se encuentra una ciudad, lógicamente, bastante, como decía él, clerical y de derechas, y se trabaja a gente o se relaciona con gente de izquierdas para formar una logia. Empiezan con otros dos afiliados, y con él ya son tres, se forma el triángulo, que es la base de una logia masónica, un triángulo masónico, luego ya va aumentando, pero hasta nueve, hasta nueve personas, porque, lógicamente, son dos años en el 36, con motivo de lanzamiento militar, un destacamento al mando de un capitán va a la prisión, se traslada a la prisión, le destituye, y de los nueve afiliados a la logia, pues son fusilados siete, incluido Julián Peñalver Hortelano. Efectivamente, esa logia llegó a tener nueve miembros, pero es curioso, tras su desaparición, nunca más ha habido una logia masónica en Burgos. Pues parece ser que no hay, hay que tener en cuenta, pues lógicamente, lo que comentábamos también en la conferencia, de que yo creo que uno de los principios o de las virtudes de la masonería, precisamente, es el silencio, la discreción total, ¿no? Pero, vamos, por información que tenemos, parece ser que en Burgos todavía no hay ninguna logia masónica. Don Isaac Relova, dicen que Francisco Franco quiso entrar en la masonería, igual que estaba su hermano Ramón, pero que varias bolas negras lo impidieron. ¿Podemos encontrar ahí, quizá, el motivo por el cual Franco demonizó y persiguió a la masonería? Sí, sí, sin duda. Es que, además, comentábamos en la conferencia, aunque no se citó expresamente que Ferrer Benimeli, el máximo experto en masonería actualmente, ¿no?, profesor de la Universidad de Zaragoza, que es jesuita, por más señas, pues ha demostrado que Franco ingresó, perdón, intentó ingresar dos veces. La primera, cuando era teniente coronel, en el protectorado, en la logia Lucus, del Arache, y la segunda, ya en la República, en el 32. Y fue rechazado, precisamente, por sus propios compañeros militares, entre otras razones, pues porque se había establecido un pacto entre ellos para que nadie fuera extendido por méritos de guerra. Ya sabemos que muchos hicieron carrera profesional en Marruecos, pues precisamente por méritos de guerra, ¿no?, y él parece ser que se saltó esa norma, le nombraron teniente coronel, y entonces, pues claro, los dos votos fueron negativos y no fue admitido. Sí, entre ellos estaban, además, dos compañeros suyos, como Noñez de Prado, Cabanellas, Bozas, Mangada y otros. Pues, joder, vaya tropa que diría alguno. Don Isaac Rinova, historiador, que siga usted investigando sobre la figura de Franco, de la Guerra Civil, de la República, de Castilla, y muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los intocables. Pues gracias a ti, Javier, y gracias a tu emisora.